Buen día, hoy les hablaremos de uno de los más reconocidos asesinos en serie que ha existido en los Estados Unidos. Ted Bundy fue un asesino en serie, los analistas estiman que el número de sus víctimas podrían rondar las 100 mujeres muy lejos de los números oficiales de alrededor de 36. Hijo biológico de un veterano de las Fuerzas Aéreas a quien nunca conoció, vivió sus primeros cuatro años en casa de sus abuelos maternos, tiempo en el que creyó que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. En 1950, Ted y su madre se mudaron a Tacoma, Washington con otros familiares. Allí, Lois conoció a Johnny Culpeper Bundy, un cocinero del ejército con el que se casó en mayo de 1951, por lo que Ted posteriormente obtuvo su apellido. El matrimonio tuvo cuatro hijos, pero Ted nunca creó un lazo afectivo con el marido de su madre. Fue un estudiante aplicado con buenas notas en la Universidad de Washington. Trabajó en varios lugares sin durar mucho tiempo en ello. Durante la primera primavera, Ted se enamoró de Stephanie Brooks, una hermosa, inteligente y joven de familia acomodada. Stephanie fue un sueño hecho realidad de Bundy, pero dos años después, ella se graduó en psicología y finalizó la relación por considerar que su pareja era indiscreta y carecía de objetivos claros en la vida. Bundy nunca superó la ruptura y se obsesionó con Stephanie, manteniendo relación a través de cartas para intentar reconquistarla. Abandonó los estudios durante un tiempo, después regresó a la Universidad de Washington para matricularse en Derecho. Fue considerado un estudiante brillante y estimado entre sus profesores. Paralelamente inició una relación de cinco años con Elizabeth, quien era divorciada y tenía una hija pequeña. Sin embargo, Elizabeth desconocía que su novio había estado saliendo con una chica de California con la que seguía escribiéndose cartas. Durante 1969 a 1972 todo fue bien. Envió solicitudes de admisión a escuelas de derecho y estuvo involucrado en actividades comunitarias. Incluso obtuvo una condecoración de la policía por salvar a un niño de tres años de morir ahogado. También se relacionó con figuras importantes del Partido Republicano de los Estados Unidos. Todo cambió en 1933 cuando se reencontró con Stephanie, con quien sostuvo una relación que duró entre el verano e invierno de ese mismo año. Al final, Bundy la abandonó sin que ella volviera a saber nunca más de él. Antes de comenzar a asesinar, Bundy realizó una serie de hurtos en casas ajenas mientras estaba ebrio. El 4 de enero de 1934 entró en el cuarto de la universitaria Johnny Laines de 18 años. La golpeó con una palanca metálica y la violó con una pata de la cama. Al día siguiente la chica fue aliada mal herida y sobrevivió con daños cerebrales permanentes. Bundy contaba con 27 años de edad. 27 días después, Bundy atacó a la estudiante de psicología Linda Hamm, Geli, de 21 años de edad, de Washington. Bundy entró en su dormitorio, la dejó infeliciente con un golpe y la sacó de la escuela. Nadie notó la ausencia de la joven hasta el día siguiente. La policía no estableció ninguna relación entre las dos agresiones. Tampoco se hicieron mayores pruebas ni estudios de la escena del crimen. Los restos de Linda fueron descubiertos un año después en una montaña cercana. Durante la primavera y verano de 1974 desaparecieron varias universitarias. Se calcula que fueron ocho víctimas a las que atacó de noche hasta que empezó a hacerlo de día. La policía había iniciado una investigación y contaba con descripciones acerca de un hombre que solicitaba pedir ayuda a chicas y luego nunca más se las volvía a ver. El individuo tenía la particularidad de ir cargando libros y llevar un brazo enyesado en un cabestrillo. También hubo testigos que observaron a un hombre que solía tener problemas para arrancar su Volkswagen, el cual había sido visto donde desaparecieron dos de las jóvenes asesinadas. El 9 de febrero de 1974, Carol Valenzuela, de 20 años, desapareció de Vancouver, Canadá. Su cadáver no fue descubierto hasta el mes de octubre junto a otro cuerpo sin identificar. El 11 de febrero de 1974, desapareció Dennis Maulo, de 16 años. Su cuerpo nunca fue hallado. El 12 de marzo de 1974, Donna Mason, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz del campus. El 17 de abril, Susan Rauncker, de 18 años, mientras caminaba por los jardines del Central Washington, cuando desapareció. Un mes más tarde desapareció Roberta Park, de 20 años, quien había quedado con unas amigas para tomar café y nunca llegó. Park se encontró con un hombre lesionado que le pidió ayuda para subir cosas a su auto. Jamás fue visto otra vez. El 1 de junio de 1974, Brenda Wall, de 22 años, salió de la caverna Flying and Gurion, de Washington, después de comentar a sus amigos que iba a buscar a alguien que le llevara a Sun City, California. La última vez que le vieron, con un hombre con un brazo en un cabestrillo. 19 días, se descubrió que Brenda nunca llegó a su destino. El 11 de junio de 1974, Georgian, aunque de 18 años, desapareció después de despedirse de su novio e ir a buscar unos libros para la prueba de castellano. Su compañera y la encargada del dormitorio reportaron su desaparición a la mañana siguiente. El 14 de julio, la universitaria Janice dejó una nota a su compañera avisándole que iba con su bicicleta al parque Liz Vanish. Ahí se le vio conversar con un hombre de brazo enyesado que le pedía ayuda para cargar sus libros a su auto. Días después, regresó al parque y secuestró a Dennis Luna, quien pasaba con su novio y amigos. Los restos de Janice y Dennis fueron encontrados en agosto de 1974 en el mismo lago Samanish. Vanity despistaba a los policías porque él podía alterar su aspecto físico. Se cambiaba el peinado, se dejaba creer la barba o bigote. También se cambió de residencia y se mudó a Neymar, donde el 30 de agosto de 1974 se matriculó en la Facultad de Leyes en la Universidad de Utah. El 8 de octubre de 1974 asesinó a Melissa Smith, hija de Sheffrey. La secuestró mientras él le iba a pasar la noche en casa de una amiga. Su cadáver fue encontrado nueve días después en Shunin Park. El 30 de octubre desapareció Laura Aimi de 17 años, cuando volvía de una fiesta. Su cadáver fue encontrado en los montes Huachar, mostrando signos de haber sido golpeada con una cuña de metal y violada. La policía inició una investigación y descubrió similitudes en el modus operandi, con algunos asesinatos ocurridos en Washington. Entre ambas comisarías se elaboraron un retrato hablado del posible aspecto que tendría el asesino. Bundy cometió su primer error el 8 de noviembre de 1974, cuando se acercó a Carol Darwish, haciéndose pasar por un oficial de policía. Informó que le habían intentado robar su coche. Ella se subió al auto de Bundy, bajo una creencia arroña de que iban a una comisaría para presentar un informe. Después de detener bruscamente el coche, Bundy sacó una pistola y le esposó una muñeca. Ella luchó y consiguió apartarse, antes de que Bundy pudiera fijar el otro extremo de las esposas. Ella le golpeó en la cara y salió corriendo. Consiguió que un motorista que pasaba la llevara a la policía. En la comisaría, Carol narró lo sucedido y se obtuvo una descripción del hombre del auto y el tipo de sangre del atacante. Es arrestado una primera vez el 16 de agosto de 1974 en Utah, tras ser identificado por una mujer que meses atrás había intentado secuestrar. Se le condena a cumplir una pena de prisión en Colorado, pero logra escaparse antes de ser encerado y desaparece durante más de dos meses. Dos meses que le servirían para seguir cometiendo espeluznantes crímenes. Esta vez, tres jóvenes, entre las cuales una tan solo contaba con dos años, es nuevamente detenido en Florida. En el juicio, él mismo se defendería. Apoyado por un grupo de jóvenes fans que reclamaban su inocencia ante las puertas del juzgado, a pesar de todo, la prueba irrefutable se lo culpó. La aportarían un odontólogo forense, tras comparar las marcas de unos mordiscos en uno de los cadáveres con los dientes de bandia. Evidentemente, ambos moldes coincidían después de seis horas de deliberación. El jurado lo condenaría al corredor.